Quería preguntarle al periodista que sigue la información del Atlético de Madrid si el equipo será capaz de revalidar el título de Liga. Yo no veo esta temporada al Atlético de Madrid tan regular como compitiendo a 38 partidos. Le veo más un equipo que a doble partido te puede hacer mucho daño, pero creo que se le han ido jugadores muy importantes, en especial Diego Costa, que desatascaba partidos, por ejemplo, que este año se le han dejado a puntos, el día del Rayo, el día del Celta, y esos partidos el año pasado los ganaba gracias a Diego Costa, por ejemplo, que este año le falta, o también ha perdido puntos por el lateral izquierdo, creo que Felipe también se nota mucho. En fin, creo que tiene un once titular un poquito peor del año pasado y eso a la larga, a 38 partidos, creo que le va a impedir competir con Madrid y Barça. Sí le veo, en cambio, que va a seguir siendo un rival muy difícil a doble partido.